muy buenas noches estimados amigos que tal un gusto enorme placer en poder saludarlos nuevamente a ver si por acá nosotros vamos a continuar con ustedes en un momentito más vamos a tratar la manera de llevarles un poquito pues más de las expresiones verdad saludos especiales para todos ustedes gracias por continuar con nosotros a ver nada más retroceder la música y muchas gracias nos vamos a pasar por acá disculpen ustedes así que gracias a toda nuestra gente a todos los buenos amigos siempre siempre se han conectado con nosotros lastimosamente que tuvimos un poquito de interferencia con lo que es la señal de internet pero bueno ya estamos de vuelta primeramente dios para llevarles una vez más la lo que son las expresiones acá de nuestros queridos amigos de los familiares que pues están con ese dolor en esta habitación déjame comentar los estimados amigos de que nosotros nos encontramos para poder llevarles expresiones y también para llevarles algunas bueno algunas de las cosas que pues la familia se está viviendo de repente algunas palabras ahí no tengan miedo pues fíjese ustedes que nosotros lo hacemos con el fin de que pues ustedes estimados amigos quienes siempre nos han visualizado lo hacemos con el fin de que pues ustedes puedan compartir nuestra transmisión puedan unirnos hemos caracterizado en hacer eso para poder ayudar a nuestro prójimo pero hace poco mandamos un poquito de ayuda para la gente del comitante y cómo no hacerlo por nuestra gente de concepción y siempre les he mencionado estimados amigos de esta manera nosotros hacemos el llamado para todos ustedes para quienes están como ya viendo nuestra transmisión viendo pues tener esta oportunidad bueno me gustaría que ustedes también aportarán me gustaría que ustedes también estuvieran con nosotros en esto pues déjame comentarles no es nada de nosotros pero es un hermano que pues por ahí lo conocemos por ahí siempre seguramente ha convivido con otros amigos acá en el estado de chitanova pues saludos especiales para todos ustedes estimados amigos para quienes están con nosotros por los números de teléfonos ahí van a bueno estaban en pantalla estaban en pantalla hace momentitos así que el saludo cordial para todos ustedes de veras me placer poder saludarlos y que ustedes sean parte y colaborador con nosotros de esta pues no de esta noble causa verdad que pues nuestros hermanos de esta que chin la de un de una aldea que siempre hemos en donde hemos convivido una aldea donde siempre hemos estado conviviendo con nuestra gente verdad y cómo no hacerlo cómo no ayudar a nuestra gente de concepción es un joven que pues lamentablemente emigró llegó acá en este país pues con un sueño de verdad va a ser realidad pero lamentablemente pues que dios le concedió un poquito de tiempo así que si hay algún otro familiar de repente de ahí algún otro familiar que desea hablar pues con bastante gusto estaremos también dejando el espacio para que ellos se puedan expresar en esta hora de la noche verdad así que si ustedes desean colaborar ustedes nos pueden llamar ustedes pueden comunicarse con nosotros a los números que posee están aparecen ahí en pantalla los números bueno voy a mencionar acá ustedes se pueden comunicar a través del cuatro veintitrés quinientos ocho noventa y uno noventa y siete lo pueden hacer con nuestro estimado hermano tonel ramírez o también lo pueden hacer el cuatro veintitrés quinientos ochenta noventa y tres ochenta y dos con nuestro hermano santos ramírez ellos están a la orden para poder contestarles ustedes pueden aportar con dos tres cuatro cinco diez dólares lo que nazca de su corazón pues esto será para que puedan mandar el cuerpo de nuestro querido hermano verdad que pues hoy descansa su alma en paz con nuestro señor verdad así que pues déjame comentarles que por acá lastimosamente no sé dónde está el niño y déjame comentarles que pues él ha dejado en orfandado un niño muy muy bonito un niño muy muy sonriente las expresiones estimados amigos déjame comentarles que a mí me conmueve mucho pues él pregunta por su papá él pregunta por su papá y pues de plano que salió despidiendo el día de ayer y pues hoy hasta a estas horas pues no ha regresado y es un poco lamentable verdad lo que pues nuestro hermano le sucedió y pues el 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 niño si ustedes desean apoyar también por acá está más a ratito los vamos a presentar no sé por dónde anda jugando bueno él está entretenido pero si siempre se recuerda estimados amigos si se recuerda de que pues papá no ha regresado su papá no ha regresado y pues de esa manera pregunta en cada momento dónde está y con quién está y por qué no ha venido verdad así que pues si ustedes desean colaborar estimados amigos ustedes lo pueden hacer en los números de teléfono que ya pusimos en pantalla voy a volver a repetir otra vez lo pueden lo pueden hacer a través del 423 508 91 97 es con el hermano toniel ramírez o también se pueden comunicar a través del 423 580 93 82 es con el hermano santos ramírez bueno ahí está vamos a vamos a presentar a haber vengan por acá bueno por acá dice que no quiere el 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 hijo verdad bueno él anda molestando está entretenido a ver mira ya en la cámara viene aquí viene aquí 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 bueno estimados amigos este es el el pequeño no sé cuál es su nombre kevin él es el pequeño kevin el el hijo del delfinao que pues lamentablemente verdad pues ha dejado a ver este kevin no ha aprendido a hablar así siempre si habla bueno kevin usted está con nosotros pues no le podemos preguntar dónde está su papá porque él cada rato pues ya se enteró creo y pues él cada rato pregunta dónde está su papá y pues ahorita está viviendo con sus tíos ustedes son los tíos ah bueno está con su tía y pues ellos y ellas le cuidan también lo cuidan también pues con estimados amigos si ustedes desean apoyar para esta noble causa pues el niño a la edad de 6 años o 55 años 5 años pues se ha quedado solo verdad se ha quedado solo si ustedes desean apoyar pues lo pueden hacer con los hermanos que ya mencionamos ustedes pueden llamar ahí para que ustedes también puedan ser parte de pues esta tragedia pues que nuestro hermano le haya pasado así que este es kevin saluda y kevin saludos ahí a toda la gente ya próximamente ellos van a apoyar seguramente la gente que están allá van a apoyar a kevin para que kevin pueda tener una sonrisa quizás no podemos que con el dinero que ustedes van a apoyar quizás no podemos restablecer la vida de su papá de kevin pero vamos a ayudar a kevin para que para que pueda ser un niño y un joven muy importante para otros años más adelante así que saludos gracias kevin gracias adiós 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 los quiero mucho diga kevin adiós los quiero mucho apoyenme diga kevin apoyen bueno así que gracias estimados amigos este es kevin gracias a todos ustedes estimados amigos así que el saludo cordial para todos de veras me plaza saludarlos y pues no sé de repente hay algún otro familiar si bueno vamos a dejar el espacio acá a la tía kevin todos los que me vean en el página de facebook que los aplicamos hermanos y hermanas en sus presencias que todos estamos tocando sus corazones por mi finado hermano falleció yo sé que es muy doloroso para nosotros como familia ramírez no sabíamos que iba a pasar pero dios lo recogió mis hermanos y amigos que nos estén viendo por favor nos pueden apoyar en algo para enviar todo el cuerpo de mi hermano a guatemala solo los unico mis palabras le agradezco mucho muchas gracias bueno muchas gracias estimados amigos para quienes siguen con nosotros en esta hora de la noche a las 66 personas hace ratitos tuvimos un corte pero bueno ya estamos de vuelta déjame comentarles que este es el muchacho verdad aquí les voy a presentar la foto de samuel así se llama de samuel ahí está la foto de del muchacho y que pues ha dejado de existir amigos apoyen o apoyemos la verdad hace poco tuvimos la oportunidad de apoyar a nuestros hermanos de comitancio y ya les vuelvo a mencionar nuevamente cómo no hacerlo de esta manera verdad si juntamos una cantidad de dinero para ayudar a nuestros amigos en comitancio por qué no hacerlo de esta manera a mis amigos ahí en kenton ya que ellos pues están viendo seguramente a los amigos de rom y jorian ya que ahí también recordamos una cantidad a los amigos de memphis tenesí saludos a los amigos acá en charanoga por acá yo sé que hay buenas personas me he del poco tiempo que llevo me he encontrado con buenas personas y pues espero que ustedes también puedan aportar y de esta manera podemos también ayudar acá a la familia así que de esta manera creo que nos vamos a ir despidiendo nos voy a dejar con algunas palabras más de de mi hermano ya que él pues me acompaña en esta hora de la noche saludos especiales para todos de veras espero que ustedes compartan hermano algunas bueno déjame comentarles que acá en la dirección que pues hemos dejado algunas en algunas este algunas palabras déjame comentarles que está bien allá entonces déjame comentarles estimados amigos que por acá hay hay familiares y amigos que llegan a visitar pues hoy vamos a dejarle espacio a uno de los amigos también seguramente amigos que han venido a visitar y hermanos en cristo también que vienen a visitar acá a la familia pues vamos a dejar el espacio a uno de ellos bienvenido que bueno bueno que bien buenas noches a todos amada audiencia amante realmente en esta bendecida noche es una gran bendición estar en este hermoso lugar primeramente aquí mi nombre es Rolando Reynoso para hablar del Señor yo soy de Guatemala de San Marcos Concepción de Tuapa primeramente estoy en este lugar y yo sé que no es fácil verdad pues aún los otros no sabines verdad pues es un familiar de una familia de mi hermano Humberto Chu es la esposa de ella es una hermana de ella pues ha pasado en esta tierra es un hermano verdad pues es una yo sé que no es fácil pero solamente quiero decirles amigos donde quiera usted se encuentre en esta noche yo sé que sabemos en esta tierra vamos a pasar pero sabemos que si nosotros nos arreglamos cuenta con Dios pues algún día verdad pues vamos a llegar con crista solamente amigos que usted nos está disfrutando en esta noche es una gran un gusto de darle conocerle verdad pues otras hermanas ellas están de duele yo nada más vengo un momento a visitarlos verdad pues yo soy de de Concepción de Tuapa de San Marcos alguno de Concepción o somos de la aldea de la Boyape así que yo sé que estas semanas están de duela está pasando algo no sé que es fácil pero le digo amigos que usted no está besosando en esta noche que usted nos pueda ayudarle yo sé que no es fácil es lo que está pasando verdad cuando una no está adiesada por eso le digo le digo con todo mi corazón yo sé que yo cuido como un pastor de una iglesia evangélico pentecostés rayo brillante aquí pastoreamos por mis cohesiones aquí en Chattanova ustedes sí pues para la gloria del Señor verdad pues estamos siempre llevando la palabra así que amigos que usted está escuchando usted estaba besosando en esta noche pues Cristo el amo busca a Dios porque nadie sabe que cuando llega la muerte es necesario arreglarnos cuenta con Dios porque nadie sabe cual en cualquier momento llega el llamado sabemos nuestro hermano pues a pasar en la tierra pues hasta aquí verdad diría el Señor Dios ya sabe donde le tiene verdad así que yo sé que hay una donde duele esta familia pero hay que animarles a través como podemos hacer a través de un grano de arena lo que usted puede darla aportarle donde quiera se encuentre en todo Guatemala verdad ya que esta esta señal está llegando por medio de internet ya que Dios a vos cada medio porque todo eso viene del Señor todo ese medio verdad porque sin este medio verdad lo podemos hacer a través de ese y vamos a alcanzar tocando puertas ustedes donde quiera que se encuentren esta noche tocando puertas y que ustedes verdad pueda aportar algo yo sé que nuestra hermana Ana está de escuela yo sé que no es fácil pero le digo solamente pues así que amigos eh aporten el eh algo aporta para que yo sé que aquí en Estados Unidos no es fácil cuando algo pasa ya sé que sabemos yo tengo en el caso un tiempo aquí ya un tiempo mucho tiempo estoy aquí en Estados Unidos para ver el Señor casi tenemos como unos 16 años estar aquí en este lugar yo sé que hemos visto muchas nosotros hemos pasado algo que hemos visto hemos experimentado no es fácil para enviar una una familia desde Guatemala así que yo le quiero animar a los amigos o amigos o donde ustedes se encuentren los puede aportar algo el Señor les va a recompensar dice que el que siembra cosecha ven lo que siembra cosechas así que gracias así que y bendiciones a todos algún algunos amigos algún hermano en Cristo que nos está visualizando pues adelante solamente le digo Cristo la ama busquemos a Dios porque sabemos los tiempos no es de nosotros puede ser hoy estamos bien pero mañana puede ser y es otra así que gracias bendiciones yo les digo a los amigos los que están haciendo ese esfuerzo ya que eh nuestros amigos los que están llevando esta este trabajo yo creo que es fácil pero también todo se pueda así que gracias entonces les saludamos toda desde Guatemala en todo aquí estados de Tennessee Chattanooga Memphis Nashville Alabama Quintoc Nueva York Nueva Jersey Atlanta o donde quiera donde llegue esta señal así que usted nos puede aportar ya que estés ahí están viendo los números de teléfono está en la pantalla no puede puede verlo no puede visualizar así que gracias así que les haga eh entonces ustedes tocamos los corazones y yo sé que es voluntario si usted quiere sembrar pues es para bien para usted yo sé que tal vez sabe que cuando uno está viva que no alcanzamos pero yo sé que sabemos que así vamos a pasar en esta tierra así que gracias así que es un gusto verdad pues ya que nuestros amigos que están en esta noche están visualizando pues veniciones así que eh aquí me quedo con esto y le dejo tiempo con el eh este dirigente en este aparato veniciones bueno muchas gracias estimado hermano eh gracias por sus palabras de aliento gracias por sus palabras de ánimo a la familia yo sé que pues sólo de esta manera podemos ayudar las saludos especiales para toda nuestra gente que por ahí está eh comentando por ahí está compartiendo bueno pues gustaría que ustedes compartieran y que también formaran parte de eso ya mencioné ya mencioné con dos tres cuatro cinco y no 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 Gracias por ver el video.